Amigos como están, buenos días, bienvenidos a mi canal, miren esta preciosa vinzencato que tengo por aquí quiero darle mantenimiento, es ya bastante tiempo que la tengo en esta maceta y no le he cambiado el sustrato entonces quiero ver si le reviso quitarle las hojas secas, cambiar el sustrato si es que es posible pues también cambiarle o darle o decapitar algunas, miren están así estas preciosas, entonces quiero cambiar el sustrato, miren es una belleza esta preciosa últimamente la dejé un poquito como que más al sol, por eso está con unos colores más más acentuados o más rojizos, miren, pero pues otras están con bastantes hojas secas me parece que de algunas si valen las raíces, entonces le voy a mantener, entonces preferible le voy a sacar de acá, miren como está y bueno ahí voy a ver como le dejo miren este tiene un tallo bien grande para ver si le pongo en una en un bote, en un frasco de perfume no tiene, miren muchas raíces, como que me da ganas de dejarle ahí mismo solamente quitarle las hojas secas, ustedes que dicen a esta le gusta bastante el agua, entonces no hay que dejar pasar mucho tiempo sin agua porque se le empiezan a secar rapidito las hojas entonces eso les recomiendo, estar pendientes, regar siempre porque si le gusta bastante el agua, entonces miren yo esta esos días que estuvo lloviendo me había olvidado de regarla porque esta la tengo bajo el techo entonces, 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 se le ha secado bastantísimo las hojas y yo pensé que de repente las raíces como que ya no valían entonces estaba pensando darle un mantenimiento hacer como hice la jadeita, cortarle todas las rosetitas pero veo que las raíces si están bien, los tallitos están bien, miren están bien rosaditos, entonces eso quiere decir que si vale entonces le voy a dejar en la misma, en el mismo sustrato solamente le voy a remover un poco porque por aquí como que tiene como que tiene musgo entonces es porque no le he cambiado ya bastante tiempo pero si está bien mojadito el sustrato porque ya luego me acordé de regarla y la dejé donde si caía agua de lluvia entonces entonces si se ha regado bastantito pero pues ya le voy a poner donde era su lugar aunque me gusta este color así, más intenso yo creo que la dejo ahí mismo porque me gusta este colorcito no tenía este colorcito ya les indico otra que está un poquito como que más donde no le llega mucho el sol esa es una reproducción igualmente esa la quiero pasar a otra macetita ya así que ya la van a ver está bien verdecita pero esta pues ya está bastante tiempo aquí y pues la quería cambiar pero yo creo que le voy a dejar solamente le voy a retirar las hojas secas y le voy a volver a poner ahí mismo le voy a poner un poquito de sustrato por encima y ya solamente retirar las hojas secas esta cuando la compré era una sola rosetita chiquititita creo que era una rosetita así como esta o menos capaz y me costó 5 dólares imagínense ay que una vez hacía loca y más cuando uno ve algo que no conoce pero bueno poco también no sé cómo se realiza mucho a esta si es un poquito delicada como les digo lo que yo he visto con ella es que no hay que dejarla sin agua mucho tiempo porque si le gusta el agüita entonces tratar de ponerle bastante agüita claro pues tampoco exagerar pero si le gusta más el agüita y yo creo que por eso ha durado también esta porque como no tiene drenaje entonces se mantiene ahí ahí húmeda entonces por eso ustedes pueden ponerle así una macetita a sí mismo sin drenaje y miren que esta es de cerámica o de o de una de plástico para que se mantenga húmedo el sustrato y pues así no perderla esta yo utilicé sustrato de tierra negra piedrita de cascajo el sustrato común no le he puesto ningún otro tipo de sustrato como les digo esta a ver no esta sí la tenía en otra macetita más pequeñita y luego la pasé en esta me parece que hay video también pero eso ya hace algún rato cuando estuve aquí en esta casa la pasé a esta maceta amarilla y de ahí se pegó la crecida entonces era como que la otra era una chiquitita una de barro era una de barro y como es una pequeñita entonces creo que era que le faltaba espacio entonces cuando la pasé a casa se creció de una y formó una colonia he hecho solamente creo que unas dos o tres reproducciones no he hecho más y bueno si las he vendido también bueno aquí ya es como que a ver dos días ya no ha llovido entonces muy bien para que así se vayan secando las plantas porque algunas están bien mojaditas más las que las tengo afuera entonces mejor así que de un espacio las lluvias y también pues porque hay muchos desastres también de otros países vuelta me cuentan que no llueve bueno así es pues a veces en unos lados llueve demasiado en otros lados llueve mucho y así imagínense por eso tenemos que cuidar nuestro medio ambiente porque estos son causa de la mucha contaminación que hay hay estos estos cambios climáticos esto yo creo que le voy a retirar y está a punto de caerse tiene bastantísimas hojas secas por eso es que le quería mejor cortar las rosetitas pero me da como penita y yo creo que ustedes en casa también me van a decir no, no le cortes bueno, les cuento que me han invitado de un canal de México bueno, no creo que es de México creo que es de Estados Unidos el canal de César César Chávez me parece que se llama él dice que va a sortear una Echeveria Lawi no he visto todavía el video me dijo que ya creo que había hecho un video entonces no he visto todavía ustedes vayan a ver para entender bien la mecánica el hecho es que lo que entendí pues dice que va a ser un sorteo internacional entre sus suscriptores de una Echeveria Lawi y que si es que se gana de aquí del Ecuador yo voy a ser la encargada de entregarles la Echeveria así que amigos vayan a su canal a revisar bien cómo es la mecánica para que participen me dice que yo también puedo participar así que bueno ya voy a ver cómo mismo es para ponernos ponernos las pilas y ganarnos esa Echeveria Lawi también del canal de Maura del canal de Isa y Maura también dice que me quiere visitar en mi jardín de manera online entonces lo vamos a hacer el día sábado 25 en la tarde lo único que yo estoy viendo y que no me acordé de decirle a ella es que yo en esta parte del jardín donde suelo grabar siempre y donde tengo a mis consentidas no coge bien el internet entonces no sé cómo le voy a hacer porque no coge bien bueno ahí vamos ahí ahí no las vamos a arreglar para recibir esa visita de Maura así que ustedes pendientes ella es de Perú tiene unas bellísimas plantas y pues me gustaría que esa visita fuera en persona y estamos cerquitas miren estamos cerquita aquí somos vecinos si deberíamos visitarnos yo si quiero pero pues los tiempos el dinero y toda la cosa no hace posible pero yo si quiero así que en algún momento le sorprenderé por ahí porque estamos cerquita ya amigos creo que acabé de sacarle las hojas así que pendientes amigos de o sea eso va a ser por Facebook yo no ha hecho transmisiones en vivo pero me imagino que bueno es igual que en YouTube igual no ha hecho mucho porque como les digo en esta parte de mi jardín no coge bien el internet entonces se me vaya a cortar y todo eso entonces no he hecho y aparte que eso también creo que se necesita tiempo yo también ando corta con el tiempo pero esperemos que salga bien el canal de ella es y Maura también canal de no canal página de Facebook entonces ella por ahí va a hacer la transmisión y creo que también se va a transmitir por mi canal Bichita Plantas no mi canal mi página de Facebook porque va a ser un like de Facebook entonces estén pendientes yo igual les voy a dejar ya voy a averiguar bien como es porque como les digo no he hecho no tengo experiencia entonces igual les voy a dejar ahí el enlace en YouTube porque pues en YouTube tengo más más suscriptores aunque también tengo bastantitos en en Facebook pero bueno pues por ahí vamos a estar haciendo y si nos va bien pues para ver si hacemos en otro momento también ahí creo que ya quedó pero aunque le veo siempre busco más y encuentro más hojas secas ya ahí creo que quedó le vamos a volver a poner acá pero primero voy a poner sustrato nuevo aquí poquito porque de ahí le voy a dejar ahí porque no es que tenga muchísimas raíces miren solamente que está compactado el sustrato pero como si le ha ido bien con ese sustrato le voy a dejar todavía solamente le voy a poner un poquito del nuevo entonces le vamos a poner ahí un poquito de sustrato nuevo y le voy a poner ahí yo creo que aquí le voy a poner un poquito de humus de lombriz encima yo creo que sí así así pues se 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 nutre un poquito este es mi humus de lombriz entonces le voy a poner así por encimita no es tan concentrado porque como les digo yo ahí pongo a veces tierra de la que saco de acá del jardín bastantita tierra para que no vengan muchas moscas y así entonces no es muy concentrado entonces no me da miedo ponerle así a las plantas pero ustedes si compran deben mezclarle porque ese pues ya viene más concentrado si sabe a ver he visto que venden en algunos supermercados de aquí del ecuador yo creo que esta de aquí es la roseta madre y es la que está más grande y el tallo está un poquito más grueso yo ahí la voy a ver cómo sigue si es que se le siguen secando bastante las hojas mejor le voy a cortar roseta por roseta para hacerle sacar nuevas raíces y así bueno ahí queda entonces y les voy a mostrar la otra esta es una reproducción miren qué linda que está así que la voy a plantar en otra macetita que tampoco tiene hoyo de drenaje también para que forme su colonia esta está bien verdecita es porque es nueva miren y pues la tenía un lugar que no le da mucho sol pero igual es por lo que es más joven sería que no coge los colores de la otra miren esta es la otra y esta es la nueva la nueva la nueva y la ex entonces miren en esta macetita la voy a poner que en sí pues no es macetita creo que es como un coso de la cocina pero pues que yo la encontré en un local de los chinos y estaba pues con descuento porque tenía esta esa cosa que se ha quebrado ahí entonces como una falla diríamos entonces por eso creo que me la vendieron en 50 centavos entonces ahí compré esta y la otra donde está plantada la la otra vincenca vamos a quitarle más sustrato de aquí miren a esta si ya le he puesto sustrato de turba pero ya ven que se adapta a cualquier tipo de sustrato esta preciosa vamos a ver cómo le va aquí eso miren ahí sí entonces así mismo para que forme una colonia eso 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 vamos a ponerle nuevamente este sustrato aquí ya aquí voy a poner las que saqué por acá miren esta le voy a poner con todo este tallo para ver porque si está bueno el tallito vamos a enterrar ahí así cuál más esta de por aquí eso por aquí hay otra le vamos a poner por aquí y así va quedando este está en un tallito bien largo me da ganas de ponerle en un en un pozo de perfume vamos a hacerlo eso también y qué más esta de aquí también está con el tallo bien largo esta sí le voy a cortar y le voy a poner por aquí y ya miren ahí queda esta preciosa para que se haga otra vez bastante otra colonia que forme aquí se va a ver bonita y vamos a ver si esta le ponemos en un frasco de perfume a ver cómo le va miren aquí tengo este frasco de perfume ya está con tierrita así que vamos a introducir esta aquí pero parece que está demasiado largo el tallo está demasiado largo el tallo será que le cortamos vamos a cortarle por ahí ya y le vamos a poner aquí siempre he puesto en este tipo de en estos frascos de perfume suculentas así comunes vamos a hacer el experimento con esto si veo que se está poniendo feita pues inmediatamente la voy a retirar le vamos a poner más sustrato encima de esta manera yo les pongo tiene que ser un el sustrato bien 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 fino para que para que pueda entrar ahí y arenoso ya amigos ahí le dejamos a esta preciosa Vincent Cato en este frasco de perfume vamos a ver cómo le va voy a estar pendiente y pues les estaré haciendo actualizaciones esto sería todo amigos por este video si es que por ahí tienen alguna duda me dicen no más ya les dije que pueden utilizar cualquier tipo de sustrato que sea bien arenoso si tienen que ver que se mantenga húmeda porque si le gusta el agüita pero tampoco pues encharcada y nada más nada más creo que con esta preciosa le gusta estar tanto a semisombra como el solecito pero pues no le deshidraten mucho ya eso sería todo lo que les puedo decir acerca de la Vincent Cato son los cuidados que yo le doy y pues con esto me despido amigos bueno ahí les hice las invitaciones para algunas novedades que tenemos con los canales de jardinería así que pues los espero por ahí y participando chao chao cuídense bien nos vemos